Si te encuentro estudiando otra vez, vamos a tener problemas. Ya tú sabes, te lo voy a hacer comer el cuaderno. Te lo voy a hacer comer. Y que vendiendo esta porquería. Tú te estás poniendo loca, eh. Tú te estás poniendo loca, dímelo. Llevarte a Sosúa, donde un amigo extranjero. Oye, yo te tengo un negocio. Y escúchame primero. Yo voy a salir. Perla, ¿qué estás haciendo? Sí, me estoy estudiando. Perdiendo tu tiempo, ¿verdad? ¿Qué yo te he dicho a ti? Dime, ¿qué beneficio te deja estudiar? ¿Te da dinero? No vuelves a decírmelo. Es que no, es que en estas casas se necesita dinero. Con estudiar, aquí no se paga la luz. Aquí no se paga la casa ni el agua. Mira a la hija de la vecina. La hija de la vecina tiene billetes porque tiene un hombre con dinero. Se consigue un hombre con dinero, ¿me entiendes? Que le resuelven la vida. Y tú aquí nada más estudiando y estudiando. Sí, pero tú no sabes el trabajo que ella pasa. Tú la ves feliz porque tiene dinero, pero tú no sabes. Mi hija, oye, me deja de vivir. Deja de vivir con pajaritos volando en la mente, ¿oíste? Pon los pies sobre la tierra. Que con estudiar tú no me estás trayendo nada aquí. Yo te lo dije. No te quiero aquí de vaga estudiando. Ve a ver qué tú haces, qué tú haces para traer dinero a la casa. ¿Me oíste? Ya yo te lo dije. Estoy hablando contigo. Si no, te me va a tener que ir de aquí porque no voy a mantener gente grande en mi casa. Y ya yo soy una persona que no puedo trabajar. Ve a ver qué tú haces. ¿Me escuchaste? No, mami, yo de verdad no entiendo por qué tú me dices eso. Bueno, ya lo sabes. Porque es que lo mejor es que yo termine los estudios que no falta mucho. Ah, no falta mucho. Mira esta miseria donde nosotros estamos. ¿Cómo vamos a salir de la miseria? Si tú estás aquí asentada, estudiando, perdiendo tu tiempo, gastando dinero, mientras puedes traer otra cosa aquí. Mientras puedes traer beneficio a la casa. Ya yo te lo dije y te lo hablé claro. Bueno, si te encuentro estudiando otra vez, vamos a tener problemas. Ya tú sabes, te lo voy a hacer comer el cuaderno. Te lo voy a hacer comer. Te lo dije hoy. Ay, Dios, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ah, ya yo sé lo que voy a hacer. Como mi madre quiere que yo la ayude, yo la voy a ayudar. Pero yo no voy a hacer lo malo. Me voy a poner a vender algo o hacer algo. Me voy a terminar mis estudios. Y ella se dará cuenta que para nosotros salir adelante no tenemos que hacerlo malo. Ya yo sé. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Pero ¿y qué tú haces aquí? Pero qué vergüenza lo que has llegado tú ahora de que vendiendo dulcitos y cositas. Mami, por favor, estamos aquí. Y tú te crees que tú vas a llegar a algo vendiendo eso. Es que tú no entiendes cuando te hablan. Una muchacha, una muchacha joven como tú que pudiera salir adelante con otra cosa y que vendiendo chucherías y dulcitos. Tú sabes, tú sabes los hombres que hay detrás de ti, mi amor, que quisieran estar contigo y tú pudieras tener dinero vendiendo esta porquería. O sea, tú te estás poniendo loca, tú te estás poniendo loca, tú te estás poniendo loca, dímelo. Tú no crees que eso es lo mejor para mí. Tú no crees que me avergüenza a mí de ser tu madre. Me da vergüenza ser tu madre vendiendo di que eso en la calle. Y tú vas a ver, cuando tú llegues a la casa, vamos a hablar. Eso es lo mejor para mí. Tú no sabes lo que es lo mejor para ti. Así que tú no tienes derecho a decidir porque mientras tú estés viviendo en mi casa, tú no vas a decidir por mí. Ya lo sabes. Hola, amiga. Ay, amiga, hola. ¿Y te estás poniendo a vender dulce ahora? Sí, hace poco empecé. Ay, yo sí me alegro. Mira, sigue así mismo para adelante para que tú termines tu carrera y no te dejes llevar de estos hombres que le llenan la cabeza a uno de cucarachas para que uno se desconcentre de los estudios. Mira, y hablando de esto, mira, ya me han dicho algunas gente. Ah, tú ves. No le hagas caso. No le hagas caso. No le hagas caso, que me fuera para sus cubas y todo eso. Oye, eso. Llenándole la cabeza a uno de cucarachas. No le hagas caso, amiga, oíste. No. Ya tú sabes, nos vemos. Esa atención, tú sabes, porque realmente van a haber muchas personas que me lo van a decir. Claro, así es. Yo te estoy diciendo, pero sigue ahí. Sigue en esto, oíste. Gracias. Bye. Ay, Dios. Hoy no he vendido mucho, pero yo sé que al paso sí vamos a ir mejorando. Saludos, buenas. Saludos. ¿En qué le puedo ayudar? Hola, bella. ¿Y por casualidad tú tienes botellita de agua? Ay, no, no tengo. Por ahora no estoy vendiendo. Ah, pero creo que tú vendes chucheritas de niños. ¿Y tú puedes sustentarte con eso? Bueno, siéndole sincera, no vendo mucho, pero gano algo. No, pero creo que tú no vas a llegar muy lejos. Si tú deseas, podemos ponerte a ganar mucho dinero. ¿No te interesaría? Ay, ¿cómo en qué? Bueno, puedo llevarte, facilitarte, llevarte a Sosúa, donde es un amigo extranjero. ¿Tienes muchas villas y podemos ponerte a trabajar? No, no, gracias, no. Pero no me gusta su oferta. Realmente no. Creo que con eso, esa chucherita no va a llegar muy lejos. Bueno, por ahora, usted lo ve así, pero poco a poco vamos a ir avanzando. Bueno, sí, pero mira amor, tú eres muy bonita y así con tu perfil, nosotros estamos reclutando muchas jóvenes para esas zonas de Sosúa, todas esas zonas turísticas. Para que conozca gente extranjera y puedas viajar, puedas tener mejor oportunidad. Discúlpeme, pero no, y si usted no va a comprar, puede seguir, muchas gracias. Las puertas están abiertas, yo paso usualmente por aquí. Cuando desees, pues, tú me haces saber. ¿Ok, Linda? Bye, nos vemos. ¿Aló? ¿Qué es mi nombre y tú? Cuéntelo. Sí. A no, cuando estaba estaba 7, yo vengo con una amiga mía. Claro, mi amor, hay que abocarse a su cuarto. Yo estoy ahora mismo sin ninguno ahí diciendo, ¿está? O sea, que es mucho gasto. Ahora mismo yo busco una, me quedan 3 horas. Estaba todo yo en la misma. Era un hermoso. ¿Quién será que yo voy a buscar? Buenas. Buenas tarde, mi amor. Pero usted, yo tú me caíte por el cielo. Ay, ¿por qué? El cielo me caíte por la mía, amor. ¿Cómo? Todo está bien, siéntese. Gracias. Vamos a hablar, que te tengo un negocio. A ver, ¿qué tú estás haciendo? Bueno, yo ahora empecé a vender, tú sabes, unas cositas ahí, al frente de mi casa, tú sabes. ¿A vender qué? Sí, yo vendo cosas como chucheritas, sí, bolones, chocolate, mientras tanto, porque yo voy a ir poniéndolo más amplio el negocio. Mi amor, pero tú eres una niña joven, con un cuerpo hermoso, para estar vendiendo bolones, linda. Oye, yo te tengo un negocio, y escúchame primero. Yo voy a salir, yo voy para una villa, tú sabes que yo vivo de eso, antes de que me digas algo. A nosotros nos van a dar mil dólares, 500 pesos a cada uno, o sea, 500 dólares a cada una. Vienen siendo como 25 mil y pico por una noche. Tú no vas a tener que vender tus bolones, ni nada de eso, y lo hacemos lado, y yo te traigo a tu casa, seguro. Porque mira, como yo vivo, mi amor, yo estoy bien. Ay, amiga, mira, escúchame, pero no, no. Tú sabes cómo yo soy, y yo no quiero hacer eso. Incluso mi madre me insiste, y me insiste, pero de verdad, yo no puedo hacer eso, ni quiero, de verdad. No, porque yo pensé más en ti, porque cuando tu mamá viene y me dice que tú lo que quieres es estudiar, o sea, si está bien, tú ves que hay gente que estudian y no lo ejercen. Nosotras que no buscamos nuestro cuarto, vivimos mejor que todos y que estudian. Sí, pero tú no sabes lo que te puede pasar a ti en la calle, porque en la calle hay muchas personas malas. No, porque es que la calle, la calle realmente no tiene que saber andar, y el que la sabe andar, la sabe correr, no creo que haya ningún problema, y yo te voy a enseñar, porque está bien que tú no sabes, pero tú puedes aprender. No, de verdad, no. De verdad, amiga, escúchame, pero no, yo no quiero hacer eso. Yo voy a terminar mis estudios, ya yo lo estoy terminando casi. Me puse ese puesto ahí para yo ir ayudando a mi mamá con los gastos y con mis estudios, pero de verdad no. Ah, bueno, realmente yo creo que tu mamá fuera muy feliz si tú la ayudaras más, otro poquito más, porque ella misma me dice, ella viene y me dice, mi amor, llévate, la habla con ella, porque yo estoy bien. Yo voy a mi gimnasio, mírame como yo estoy, yo estoy bien, yo vivo bien, estoy cómoda. O sea, tú también puedes tener lo mismo, tú eres linda, no tienes que estar vendiendo bolones, 25 pesos sin saber si lo vas a hacer un día. Quizás yo ahora no esté bien, económicamente, pero yo sé que algún día lo voy a estar, y sé que no me va a traer problemas, ¿sabes? Ah, bueno. Pero de verdad, amiga, lo siento mucho. Ah, no, mi amor, pues está bien, pero es que sabes, yo te dije ya, cualquier cosa, déjame yo alistarme a ver quién hay yo para llevármela, porque no voy a contar contigo ya. Ay, Dios mío, por qué calor que estás haciendo. Toma, mimi. Yo te bendiga, mi hija. ¿Cómo y tú? ¿Cómo estás? Aquí con un calor muriéndome. Ay, ese calor. Tú sabes que aquí ni un abanico bueno hay ni siquiera, por no echar ese frego. Tranquila, que eso viene pronto. Bueno, yo espero que con todo el esfuerzo que tú hiciste estudiando, que tú le saques algún beneficio que tú dices. Yo, cuando hablamos por teléfono, yo te expliqué que ya pronto, en pocos días, tú vas a tener tu casa. Bueno, quiera Dios, mija. Yo sé que tú no me crees, yo lo sé, pero tranquila. No, pero yo te dije a ti que yo no quiero gente que pierdan tiempo estudiando. No, mami, tranquila, que tú vas a ver. Óyeme, hablando de otra cosa, tú no sabes que yo me enteré de que la amiga tuya, Marlene, la hija de la vecina, Ah, sí, sí, mami. Dije que ella te enferma, pues ella no sale a ninguna parte. Yo tengo tiempo que no veo a esa muchacha. ¿Cómo? Sí, tengo mucho que no la veo ni saliendo ni nada. Desde que tú te fuiste estudiar, ella nada más para trancar y no sale. ¿Y qué será? Tú tienes mucho que no la vea. Claro, porque como yo no estaba aquí, yo voy a verla ahora antes de irme a trabajar. Ve a visitarla, que sea tu amiga, ve a verla. Claro, tú sabes. Entonces ella como que está bien comunicada porque tampoco hablaba con ella, no. Bueno, sí. Pero yo voy a verla ahora. Hablamos ahora. Yo no sé lo que ella tiene, no, pero ella no está saliendo, no. Ella dice que está bien mala. Ay, Dios, voy a ver. Bueno, voy a ver, yo te espero aquí. Ven, ven para que cena de una vez, que la cena está lista. Está bien. Ok. Ay, Dios mío, ¿qué tal lo que yo voy a hacer para llegar? Y el dinero no me va para nada. Está malito en fe en la edad, y lo mismo, ¿qué te voy a hacer, padre? Todo lo que yo tengo voy a tener que vender, lo mamá puede tener que llevarlo. De la vanidad de las familias. Yo nunca le dije a mi papá. Maylin. Ay, amiga, yo vine a saber de ti, porque ya a mí tenía mucho tiempo que no te veía. ¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame. Ay, mi amor. Yo te he pasado por una situación demasiado difícil. Los cuartos no tengo nada, tengo que vender mi casa. Hablé con mi mamá. Voy a tener que vender todo, porque la enfermedad que yo tengo es incurable. Ay, mamá, no me digáis. Está saliendo mucho sudor, mucho mal olor. Hasta tengo vejerugas por dentro y todo eso. Voy a estarme llevando de los cuartos. Me dijeron que me iban a dar 500 dólares. Y que a mí que estuviera con él, tú sabes, sin protección. Y yo le dije que sí, pues llevarme el dinero que lo necesitaba. Y ahora tengo una enfermedad. Ay, Dios mío, amiga. Lo siento mucho, 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 de verdad. Para que tú veas que realmente eso no deja nada bueno. Pero tú puedes salir adelante. Yo lo entendí, mamá. Y me duele no haberte hecho caso. Tu mamá tanto que me decía, ojalá y tu mamá no vuelva a pesar. Ni que están si quieren que tú hagas eso. Si tú vas a estar con alguien, que sea con alguien que tú quieras. No dejes con alguien por dinero. Ni mucho menos ser extranjero, mamá. Eso no es vida. Ay, amiga. No sabes cuánto me duele verte así. Pero tranquila, tranquila. Que yo te voy a ayudar. Porque aquí son algunas personas que solo te quieren cuando tú tienes dinero, cuando tú estás bien. Y cuando tú estás mal, te dejan sola. Pero tranquila, que yo estoy aquí para ti. Incluso, mira, yo te voy a ayudar. Porque yo ahora estoy ganando bien. Y te voy a ayudar con el tratamiento. Para que tú salgas adelante, amiga. Tranquila, no te preocupes por todos los problemas que tú debas. No, tranquila. Que lo más importante ahora es tu salud y que tú te sientas bien. No, ya no llores, amiga. Tranquila. No, no llores. La hora de que yo tanto son saqueros, ellos te pegaron una enfermedad a ti también. No, amiga. Ay, Dios mío, amigo. Pero no, tú sabes que quizás eso pasó para que tú te dieras cuenta que estabas mal. ¿Sabes? Ay, Dios mío, yo me ayudo a salir de esto. Tranquila, que tú vas a salir adelante. Vamos a sentarnos. Ay, mami, Dios mío, yo estoy mal. Yo me tengo el corazón destrozado. ¿Qué te pasa, mi hija? Mira la cena para que estén antes de irte a trabajar. No, ¿sabes qué? Ella está muy mal. Yo la vi, mira. Si tú vas a bailar, mami, tú te sientes mal. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que ella tiene? Es que se enferma. ¿Cómo va a ser? ¿Y de qué se enfermó ella? Tú sabes, tiene una enfermedad incurable. Ay, Dios mío, padre amado. Tiene muchos problemas y yo la vi y yo me sentí súper mal. ¿Y de qué por qué le dio eso? Tú sabes, para andar en la calle. Ella salió y pasó muchas cosas y yo me siento súper mal. Yo no sé. Yo le dije a ella que iba a tratar de ayudarla, pero yo no sé. Yo me siento súper mal. Ay, mi hija, perdóname. Yo te quiero pedir perdón porque, mira, qué bueno que tú no me hiciste caso a mí cuando yo te decía que no estudiara. Porque hoy en día ya tú eres profesional. Mira cómo está esa joven en cama con una enfermedad incurable, como tú dices. Sabrá Dios quién le pegó esa enfermedad por ahí. Perdóname, mi hija. No, mami, tranquila. Perdóname porque yo te hice mucho daño. Yo te hice la guerra y no quería que tú estudiaras. Si tú me hubieses hecho caso, quizás hubieses sido tú la que hubiese estado en el lugar de ella. Ya lo sabes, pero yo siempre supe que saben lo correcto. Ay, sí, mi hija, de verdad. Y yo quería que tú vieras, que tú te dieras cuenta que realmente eso no deja nada bueno. A mí me duele mucho verla así porque ella es mi amiga y yo se lo dije a ella, que eso no le dejaba nada bueno. De verdad, yo me siento mal. Perdóname, mi hija. Yo espero que cada día tú sigas adelante. Yo te voy a apoyar en todo lo que tú hagas. Gracias, mamá. De verdad que sí, mi amor. No te desanimes y sigue adelante. No, no, no. Gracias. La intención de cualquier progenitor es que subástagos alcancen el éxito en la vida. Las estrategias para ayudarles a conseguirlo pueden ser, sin embargo, completamente erróneas. Y un mal consejo de padres y amigos puede conducir por un camino con un final trágico. Gracias, mamá. Gracias, mamá. ¡Gracias!